Si, ya lo sé, no me ves, si tus ojos son de ella y el cielo sin estrellas para mí. Si, ya entendí, te perdí, una dieta en el mar, que crece sin secar mis lágrimas. Si, quise tocar el cielo y gritar cuánto te quiero, pero yo no lo puedo más. Siempre te esperaré y no renunciaré a tu mirada, no importa ni nada. Siempre te extrañaré sabiendo que este amor ya lo sabí, es demasiado lo que pido para mí. Sí, ya lo sé, me ilusioné. Entendé en mis sueños que perdí, es todo lo que me queda de ti. Si, ya entendí, nada fui, no te enamoraste de mí. Perdí, perdí las esperanzas de seguir. Si, quise tocar el cielo y gritar cuánto te quiero, pero yo no lo puedo más. Siempre te esperaré y no renunciaré a tu mirada, no importa nada. Siempre te extrañaré sabiendo que este amor ya lo perdí, es demasiado lo que pido para mí. Tu recuerdo de mí, es todo lo que pido para mí. Y no renunciaré a tu mirada, no importa nada. Y no renunciaré a tu mirada. Siempre te extrañaré y no renunciaré a tu mirada, no importa nada. Y siempre te extrañaré sabiendo que este amor ya lo perdí, es demasiado lo que pido para mí. Ah, es demasiado lo que pido para mí. Ah, es demasiado lo que pido para mí. Ah, es demasiado lo que pido para mí. Gracias.